Estamos saludando, como todos los lunes, al Dr. Lacalle. Don Daniel Lacalle, feliz semana. ¿Cómo estás, amigo? Feliz semana. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias por invitarme, como siempre. Como siempre, un honor el tenerte en Generación Euro. Ponme cuando pueda asomar un par de pantallazos. Quiero arrancar por un artículo de extraordinario interés que publicaba ayer el Dr. Daniel Lacalle en las páginas del diario La Razón. También os recomiendo que consultéis su canal, Daniel Lacalle, su canal de YouTube, donde lo explica a la perfección. Es sobre que alguna referencia ya hicimos también la semana pasada con José Ramón Riera al intento bastardo de este gobierno de desacreditar, de desnaturalizar el trabajo, por otra parte, de cientos de funcionarios extraordinariamente profesionales, cuáles son los del Instituto Nacional de Estadística, con una pretendida revisión del PIB, que viene a hacer tabula rasa prácticamente y a desacreditar o a intentar desacreditar todo el trabajo de este organismo en los últimos tres años. ¿Cómo es el asunto exactamente, Daniel? Bueno, el asunto ha sido extremadamente vergonzoso e inédito en España y en Europa. A ver, el Instituto Nacional de Estadística lleva a cabo de vez en cuando revisiones de los datos del PIB de años pasados. Esto es absoluta y totalmente normal. El año 2020 fue un año anómalo por el tema de la pandemia y por toda una cantidad de factores y de datos que todavía no se tenían. Todos los países de la Unión Europea están revisando los datos del año 2021-2022 y, en el caso de Italia, por ejemplo, pues también han revisado al alza el PIB del 2021. ¿Y qué es lo que pasa? Lo primero, aquí tenemos un problema muy grave. Calviño, Montero y Escrivá ya introdujeron todo tipo de dudas y todo tipo de ataques al Instituto Nacional de Estadística por el cálculo del PIB cuando no les gustaba. Y ahora tienen la desvergüenza de decir que lo que hace el Instituto Nacional de Estadística es demostrar lo que ellos ya sabían. No, señor. Lo que hace el Instituto Nacional de Estadística, igual que la Oficina Nacional de Estadística del Reino Unido, igual que la de Italia, igual que la de Francia, igual que la de todos los países de la Unión Europea, es utilizar una metodología nueva y, además, lo hace con todo detalle y con toda independencia. Segundo, esa introducción constante de la manipulación y de la filtración, además de la presión al Instituto Nacional de Estadística para dar los datos que a ellos les gustan, es aberrante. Hay todo un grupo de palmeros del gobierno que están todo el día presentándose, primero como si fueran independientes, todos dependientes del gobierno, ¿de acuerdo? que llevaban filtrando y, por lo tanto, intentando forzar la máquina para que el Instituto Nacional de Estadística hiciera una revisión del PIB, de 100.000 millones de euros de PIB para que pasase de crecer menos que la media de la Unión Europea y sigue igual después de la revisión, a el que más crece de todos, excepto Irlanda. Una cosa aberrante, absolutamente vergonzosa. Para que tengas una idea, en la historia de revisiones del PIB del Instituto Nacional de Estadística, las revisiones retroactivas se mueven entre 0,1% y 0,3% máximo, ¿de acuerdo? Esta ha sido una revisión de prácticamente dos puntos, pero también tenemos que tener en cuenta lo que te comentaba, que lo que se ha hecho ha sido lo que están haciendo todos los países de nuestro entorno, que es revisar esos datos de una manera más detallada, perfectamente de acuerdo. Y la revisión del Instituto Nacional de Estadística se ha quedado en una quinta parte de lo que filtraron. En una quinta parte. Se han pasado. Pero claro, tú me dirás, bueno, ¿y cuál es el problema? El problema es que tenemos una filtración constante y una presión constante al Instituto Nacional de Estadística, al Banco de España, a la AIREF, por parte de esta gente que se autodenomina, expertos, no sé quién se lo ha concedido ese título. Ellos, esos mismos. Eso es. Y que lo que están haciendo constantemente es presionar a las entidades independientes para que se conviertan en una especie de CIS del gobierno. Bueno, obviamente, el Instituto Nacional de Estadística tiene un prestigio internacional incuestionable y se le evalúa constantemente y además ha pasado esas evaluaciones por parte de Eurostat con datos espectaculares. Pero fíjate, es que han forzado la admisión del presidente del Instituto Nacional de Estadística. Están constantemente presionando diciendo que el Instituto Nacional de Estadística calcula mal el PIB y calcula mal el IPC. Porque hay que tener vergüenza para que un señor que vive de nuestros impuestos diga que el INE lleva tres años calculando mal el PIB. No, señor. Las revisiones son... No he escuchado a nadie, ni en la izquierda ni en la derecha, en Italia o en Reino Unido, decir que la revisión de sus oficinas estadísticas significa que es que calculaban mal el PIB. De hecho, es una vergüenza absoluta lo que está pasando. Está claro. Y de hecho, además, es que en este organismo como en otros, claro, los títeres que van nombrando les duran cuatro días. Porque don Gregor Izquierdo, que es uno de los mejores economistas de este país y es un sabio, duró ahí un montón de años. Y sin embargo, en los dos últimos tres años creo que ya van dos. Es que es alucinante. Para el dictado del gobierno, claro. Es que es alucinante la idea por parte del gobierno que las personas que se nombran para dirigir un organismo independiente y estadístico o el que sea, sea el Banco de España, la AIREF, son instituciones que, aunque sean instituciones en las que se nombra por parte del gobierno a los líderes o a las personas que la gestionan, esas instituciones son del Estado, no son del gobierno de turno. Correcto. Y están intentando constantemente, bueno, lo hemos visto con la Fiscalía, lo han hecho con el CIS, lo hemos visto con el ataque constante al Banco de España, con el ataque constante al Instituto Nacional de Estadística, que quiero repetir, porque es que estos tienen la desvergüenza de llamar a los demás negacionistas de los datos, que los que han introducido constantemente, constantemente, no la duda, sino el ataque al Instituto Nacional de Estadística diciendo que los datos del PIB estaban mal calculados, etc. Y luego, esto es lo más divertido, Eurico, lo más divertido, es que encima el Instituto Nacional de Estadística revisa los datos y resulta que se les cae todo, todo el argumentario, se les cae toda la patulea de estupideces que repetían una y otra vez. Primero, con los nuevos datos del Instituto Nacional de Estadística, España sigue a la cola en crecimiento de la Unión Europea entre 2019 y 2023. Sigue a la cola entre los peores, las tres peores economías de toda la Unión Europea. Segundo, desmonta la idea del récord de empleo, porque las horas trabajadas están solamente ligeramente por encima del nivel del año 2019 y muy por debajo del nivel del 2008 según la Contabilidad Nacional. Y tercero, que ya es lo mejor, esto es lo mejor, Eurico. Se han pasado años toda esta caterva diciendo que es que en la recuperación las empresas se han forrado y los salarios se han quedado por detrás, ¿verdad? Bien, pues resulta que con la revisión los salarios han crecido el doble que los beneficios empresariales. Entonces, primero introducen toda esa duda, después filtran, después manipulan e intentan forzar e intentan dirigir el mensaje, porque piensa una cosa, esta gente que va de listo, porque es para reírse, esta gente decía, no hombre, es que si ves los ingresos fiscales han crecido mucho más que el PIB, claro, porque nos han crujido impuestos y no nos han deflactado los impuestos. ¡Qué cachorro! Hasta un 12%, claro. Es que es alucinante. Dicen, si miran los datos fiscales, son mucho mejores que los del PIB, por lo tanto lo que está mal es el PIB, no, por lo tanto lo que pasa es que nos habéis crujido impuestos sojetas, ¿sabes? Y encima, a la venezolana, viene uno de sumar y te dice que, hombre, si miras el valor añadido bruto, ha crecido mucho más que el producto interior bruto real, claro, se llama la inflación desbocada a pedazo de animal, ¿sabes? Es que son unas cosas, de verdad, son unas cosas las que tenemos que aguantar, pero lo peor que tenemos que aguantar, Eurico, y tú lo sabes, es que todos estos, a lo que se dedican constantemente es al asesinato de carácter, a la destrucción y a la cancelación de los demás, y a presentarse como los que son la verdad revelada. ¡Anda ya! Anda, anda ya, y a insultarnos, a llamarnos fachas, a llamarnos negacionistas de los datos en el ámbito económico, como dice la calle, o a una cosa, esta es una clase gratis para los mugrosos que nos graban, se llama síndrome de procusto, y aunque hay gente que no lo tiene tipificado como tal, no siempre la reacción es el insulto, es la descalificación, es la agresividad, en muchas ocasiones es el intento de ridiculizar, y por eso se llama así, le recomiendo a los clásicos, a quien tienes envidia, a quien sabe más que tú, o a quien simplemente desnuda tu argumentario falaz y presenta las cosas como son, tratas de ridiculizarle, tratas de hacer campañas de destrucción de carácter, como dice Daniel, en la calle, en redes o en televisiones públicas que pagamos todos, etc. Claro, es que además, mira, a mí la verdad me da exactamente igual que se pongan, primero, el análisis siempre es subjetivo, el suyo, el tuyo y el mío, el análisis objetivo no existe, eso es una imbecilidad, ¿de acuerdo? El análisis siempre es subjetivo, segundo, si la opinión y el análisis de una persona pues te parecen mal, lo ignoras, yo la verdad es que me da exactamente igual lo que pongan esta gente, pero a mí lo que me parece alucinante y lo que demuestra la bajeza y la irrelevancia es que se tengan que juntar, porque claro, como son tan pequeñitos, chiquititos, minúsculos, entonces se tienen que juntar muchos para intentar cancelar a los que analicen las cosas de manera distinta a la propaganda del gobierno. Fíjate, Eurico, yo acabo de venir de China, no se puede decir que sea un Estado democrático en ningún sentido, yo he visto más independencia y más crítica por parte de los economistas del Banco de China y del Banco Central de China con respecto a lo que está ocurriendo en la economía de allí, que entre todo este grupo de subvencionados del coro de Sánchez. Del coro gubernamental, porque el problema, como llevo repitiendo años, tanto en el ámbito económico como en el político, no es tanto su sectarismo, que lo es, sino su analfabetismo funcional y su ignorancia. Tenemos a una vicepresidenta segunda del gobierno y ministra de Trabajo, se llamó toda la vida, ahora se llama de Empleo, completamente ágrafa, que va y luego le hace el coro Nacho preescolar, un tipo que dirige, es hijo de su padre y que, bueno, pues creo que no tiene título acreditado, pero que dirige un diario que tiene cierto predicamento entre los sectores de la izquierda más radical, digo que es el que la ha jaleado, que dice que el gobierno conservador, es decir, estos peligrosos fascistas, estos también confunden los liberales con los conservadores, han aprobado un límite de hasta 13 horas diarias de jornada laboral. Daniel, qué vergüenza, esto es lo que os espera aquí, decía el otro día Yolanda Díaz, si gobierna el primo hermano de Mitsotakis, que es Alberto Núñez Eijó. Y claro, han salido voces por 50.000 sitios que le dicen, so mema, mema, no la médica y madre, sino, no es un insulto, tómalo como algo cariñoso y la descripción de un hecho objetivo ágrafa. Esto es, juntando hasta cinco pluriempleos distintos, no en una sola jornada con un solo pagador, con un solo empleador. Es que, mira, ¿sabes lo que pasa? La narrativa de la ultraizquierda se desmorona por todos lados, ¿de acuerdo? Es curioso, ¿no? Porque estos señores lo que dicen es que lo que se tiene que tener es un mercado laboral muchísimo más controlado por los sindicatos, muchísimo más intervenido y muchísimo más liderado por lo que decida el gobierno y la legislación más rígida, ¿no? Bien, qué curioso. Y se ponen a criticar a Grecia, que es precisamente eso. No seré yo el que defenda la situación laboral de Grecia, pero vamos, que Grecia ha reducido muchísimo más el paro que España, y sin maquillarlo, con fijos discontinuos, ojo. Grecia, además, está mejorando la situación, como tú acabas de comentar, las condiciones de los trabajadores, y que no se leen ni lo que critican. Es alucinante. Pero lo increíble es la utilización constante del enemigo exterior, ¿no? O sea, España, el país líder en paro de toda la OCDE, con mayor tasa de paro y mayor tasa de paro juvenil, con ya un nivel de fijos discontinuos inactivos, más demandantes de empleo no ocupados, que prácticamente superan al número de parados oficiales, ¿vale? Con todos esos factores. De verdad, lo único que tienes que hacer es callarte. Esto ya ocurrió, no sé si te acuerdas, que ya ocurrió en la primera legislatura de Sánchez, en la que empezaron a decir que es que, claro, la economía italiana que va muy mal, la economía italiana que va muy mal, y tú vas a venir el gobierno de Italia y decirles, oiga, un momentito, señores españoles, que si quieren que hablamos de economía, desde luego venir hablando ustedes, que son los líderes del paro, es alucinante, ¿no? Pero que volvemos a lo de siempre, es que es la narrativa de la ultraizquierda, es que pase lo que pase, fíjate una cosa, si tú tomas la legislación laboral griega, yo no la voy a defender, para nada, que haya un gobierno conservador, me parece estupendo, la legislación laboral griega es mucho más rígida y mucho más sindicalizada que la española. Y van aquí, y en realidad, y te están diciendo que todo eso va fatal, pero a la vez es lo que quieren hacer, es que es alucinante. Es alucinante. Oye, vamos a terminar, Daniel, con una sonrisa, hoy va a ser nuestra heroína, de esta generación euro del lunes, doña Yolanda Díaz. Daniel, tú, que el respetable, parte del respetable te critica, porque eres un rico, con lo cual eres un tío peligroso, eres esa especie a extinguir, te supongo ya que habrás engrasado bien este fin de semana el cohete, que lo tendrás ahí en el hangar de tu casa, para escaparte. Vamos a escuchar a Yolanda Díaz, por si el respetable no sabe de lo que estamos hablando. Estos días, estaba leyendo reflexiones en torno, y en el grupo de, también ahora, de coordinadores, lo hablábamos, ¿no? De reflexiones en torno a las élites tecnológicas, ¿no? Y es curioso cómo nos señalan que son conscientes, esas personas inmensamente ricas, son conscientes, y cito palabras literales, que nos vamos al carajo. Y como nos vamos al carajo, ellos y ellas lo que están haciendo es diseñar un plan B. Y el plan B tiene que ser, para ellos y para ellas, muy restringido, muy pequeño, pero fundamentalmente basado en huir del mundo para protegerse ellos y ellas solas. Es el mundo de los cohetes para escapar de la Tierra, es el mundo del metaverso, hablábamos ahora con los coordinadores y las coordinadoras del metaverso, o es también el mundo de sus mansiones fortalezas, por ejemplo, en Nueva Zelanda. Es el mundo que no queremos, es el mundo justamente que la ciudadanía no quiere. No me digas que no es fantástico, ¿eh? Levanté gracias a Bieto Rubido, uno de nuestros mejores directores. Oye, es un chiste, Daniel, es que no sé cómo, le recomendaría que cambiara de marca de café o de lo que tome por las mañanas, pero es un chiste. Bueno, pues esta individua es vicepresidenta segunda del gobierno. Pero es que lo está leyendo. Está leyendo, además. Está leyendo esa salvajada. Está leyendo esa salvajada. Y mientras está leyendo no se le ocurre quién es el desorientado que ha escrito esto. ¿Sabes? Primero, empecemos, ¿no? Las élites tecnológicas deciden escapar del mundo vía el metaverso. ¿Qué chorrada es esa? Y el metaverso te queda así en el mismo sitio, ¿sabes? El metaverso no deja de ser una plataforma digital. Claro, tú sigues en el mismo sitio, ¿no? Segundo, unos cohetes para escapar de la Tierra. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde se van? Se van a ir como la... 2012, que es una película muy buena que recomiendo por los efectos especiales. Claro, se van a ir... Sí, pero fíjate, estás... Oye, pero no es por nada, ¿eh? Estas son las reflexiones, y cita ella, de Yolanda Díaz con sus coordinadores. Yo me puedo imaginar ese... ¿Te puedes imaginar ese grupo de WhatsApp? Sí, sí, sí. Señora vicepresidenta, el mundo está liderado por reptiles. Mira, yo no soy un... El mundo está liderado por reptiles que lo que quieren es acabar con la humanidad y no sé qué, y no sé cuánto. Es una... Pero, ojo, es que, primero, nadie le ha dicho, cuidado, Yolanda, no vayas a decir estas tonterías. Segundo, las lee. Tercero, el metaverso, por Dios de mi vida, y luego te dice lo de las mansiones fortaleza en Nueva Zelanda. O sea, que tú te estás escapando del mundo en Nueva Zelanda. ¿Sabes? Qué curioso, ¿no? ¿Sabes? Yo lo último que sé, lo último que sé de esos líderes tecnológicos tan malvados que se están escapando del mundo porque... Y, ojo, que ella dice, y cito, yo no sé qué es lo que está citando, que el mundo se va al carajo. ¿Cómo que cita? ¿A qué cita? ¿Dónde ha salido eso? ¿No? Pero lo último que yo he escuchado es que el señor Zuckerberg y el señor Elon Musk van a hacer un combate de boxeo. Están tan encantados de la vida, ahí, fortaleciéndose el otro. El señor Jeff Bezos está disfrutando de su divorcio y se está comprando casas por todo el mundo en la playa para disfrutar. El señor Bill Gates se está comprando casas como hacen muy bien, por otro lado, encantado de la vida de que hagan lo que les dé la gana. Pero los grandes magnates tecnológicos, señora Díaz, ¿saben lo que no son? Son burócratas. Y la razón por la que no son burócratas y la razón por la que no son como sus coordinadores es la razón por la que son multipillonarios y la razón por la que han generado mucha mayor libertad, mucho mayor acceso a bienes y servicios mejores, más baratos y democratizados. La razón por la que ella tiene un chat de WhatsApp con esos coordinadores que dicen esas estupideces es gracias a esos multipillonarios y todos sus equipos, por supuesto, que también la gente que trabaja con ellos, gracias a esas empresas, ganan mucho más, viven mucho mejor, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que tiene que hacer es dejar de ver películas de terror, a ver si cualquier día nos dice, a ver si esta señora va a ver La Guerra de las Galaxias, ve que explota una nave en el espacio y se cree que puede explotar una nave en el espacio o caerse. Es impresionante y dejar de decir estupideces y dejar de sangrarnos y de vivir a costa de nuestros impuestos. Claro, debe de ser cierto que al final, salvando rosa excepciones a la función pública o a lo más alto, o en este caso a la función política, porque no son ni funcionarios la mayoría de ellos, llegan precisamente los más inútiles, los que no pasarían... Pero fíjate eso, había una tira cómica que se llamaba, que existe el principio de Dilbert, que decía que las organizaciones para sobrevivir envían a los más inútiles al sitio donde menos daño pueden hacer, que es al poder. Bueno, pues desafortunadamente, desde luego, esta señora, lo que está demostrando con ese comentario, hecho en público ante su gente y hecho con toda... no es una cosa, digamos, que le ha salido un exabrupto, no, no, eso está leído, ¿de acuerdo? El gran problema de todo eso es que ella luego dice que es que le tenemos que juzgar por su intelecto, pues nos lo acaba de poner a huevo. Nos lo ha puesto, nos lo ha puesto a huevo ya a estas alturas, creo que hace tiempo que tenemos claro hasta dónde llega el coeficiente intelectual de Yolanda Díaz. Daniel Lacalle, cuídate mucho y feliz semana. Te envío un abrazo.